Yo investigué primero qué son los costos. Los costos es la combinación de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo. Negocio es la ocupación encaminada a obtener algún beneficio. Turísticos, el turismo comprende las actividades a realizar de las personas durante sus viajes y estantes en lugares distintos al tiempo consecutivo inferior a un año. La contabilidad es la técnico disciplina que nos enseña a ordenar, analizar y registrar todas las operaciones que se realizan. La base para un negocio turístico es tener un plan de organización que proporciona una apropiada distribución funcional de la autoridad y la responsabilidad. Un plan de autorizaciones, registros contables y un procedimiento adecuado para proporcionar un buen control contable sobre el activo y el pasivo, que serían los ingresos y los gastos. Los procedimientos eficaces con los con los cuales llevar a cabo el plan del proyectado y un personal debidamente instruido sobre sus derechos y obligaciones que han de estar en proporción con sus responsabilidades. Ok. Así es, muy bien, eso tiene que ser. ¿A quién le tocó el dos? A mí, maestra. A ver, Cristal. A ver si no se me va la luz porque también anda así, mira. A todos se nos va. Bueno, me tocó la organización de la información. Ajá. Y bien, dice la información de turísticas como una actividad de naturaleza turística, ya que de una manera u otra es parte indispensable del proceso productivo turístico. Y existen dos tipos. La proporcionada, que es la que le da origen de la demanda a los turísticos, cuyo principal objetivo es atraerlos a un destino predeterminado. Y la dos es la que se les hace llegar cuando ya está en él, en cuyo caso de proporcionarles datos de utilidad para sus acciones e indicaciones de determinados comportamientos que interesan a las empresas y responsables públicos de la zona, como puede ser acudir a un establecimiento o consumir unos servicios concretos. Entonces, me imagino que ahí sería como la agencia de viajes, más o menos. Más o menos así. Sí. Ya lo que le da toda la información, folletos, qué tipo de planes maneja y todos esos. Y viene uno que dice que el origen de los turistas y los genéricos, los genéricos de imagen, pues son los logos, los colores y diseños. Son como la presentación que tiene. Sí, más que nada es el, aparte de la presentación, es la información, cómo está estructurado. Bueno, ok. Ok. Y la temática son las principales contenidos turísticos de un destino. Me imagino que eso, a qué lugares o qué, o qué vaya el plan que tienen ellos dentro de turística. Ok. Muy bien. La número tres, ¿a quién le tocó? A mí, maestra. Estuve batallando un poquito. Ajá. Un poquito para encontrar casi nada. Pero yo lo que más o menos, lo que medio leí ahí también, dice, no sé si estoy bien, los instrumentos de concentración de la información, no sé si se puede estudiar una estimación del modelo, qué modelo se va a emplear, su análisis factorial exploratorio, cómo lo vamos a encontrar, qué nos vamos a erigir, análisis factorial confirmatorio, el modelo matemático, resumen de los métodos de estimación, y análisis de los datos faltantes, no sé si esto sea algo como para agrupar qué tipo de personas, cuántas personas, este, un archivo general de las personas. Digamos que, digamos que, digamos que viene siendo un análisis más que nada de datos de información. Sí, de las mismas personas que, que para llevar un montón de entrada, salida, de las personas. Sí. Bueno, me imagino que por ahí va. Sí, desde la más mínima hasta la más competitiva, digamos, que son las que están relacionadas, digamos, que en una empresa. O cómo, o bien, cómo se va formulando cada una. Vamos, ¿a quién le tocó la cuatro? Gracias. Sí. Sí. Pero, ¿es el equipo uno o equipo dos? Es el equipo uno. Ah, no. Ay. ¿A quién le tocó la cuatro? El Víctor, pero lo voy a leer yo porque él no pudo entrar. Ok. 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 Recursos humanos de una empresa, que son RH, es una función o un departamento del área de gestión y administración de empresas, que organiza y maximiza el desempeño de los funcionarios. O capital humanización con el fin de aumentar su productividad. Los recursos humanos fuera del contexto de una función o de un departamento de la empresa, es sinónimo de capital humano. O sea, serían los funcionarios de una empresa. Ajá. Sí, más que nada serían para ver cómo va a funcionar, qué tanto de capital hay, cómo lo van a estructurar. Muy bien. Ok. Vamos con el equipo dos. ¿Qué investigaron? ¿A quién le tocó la uno? Andrómeda, creo que fue, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Me escuchan? Sí. Ok. La uno. El producto turístico. El producto turístico tiene un precio de costo específico, representado por el factor monetario de los costos. El costo determina el precio que se fijará para un producto turístico en particular. Tiene su fundamento en la estrategia de marketing de la empresa. El precio se verá influido por la determinación de los objetivos de marketing. Así, cuanto más segura es una empresa en sus objetivos, le será más fácil fijar un precio. Exacto. Eso tiene que ver mucho, viene entrando mucho en la materia que nosotros estamos viendo. El por qué. Todas las empresas deben de fijarse a un objetivo. ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y por eso siempre se da, si es una estructura o reestructura, de lo que ellos van a ofertar o de lo que ellos van a renovar. Muy bien. La siguiente. ¿A quién le tocó la tres? ¿Cómo está? La dos, que ella diga. A ver, Nery. ¿Quién me dijo? Oscar. Oscar. Sí. Ginerista en el trabajo. Ok, muy bien. Dice, la organización de la información constituye actualmente un factor de éxito en las empresas. Otros beneficios de la organización de la información son la reducción de costes y esfuerzos en proyectos al tener disponible una manera más eficaz a la documentación de otros proyectos. También es una oficina de información turística o centro de información turística. Es la organización encargada de proveer información a los turistas potenciales y turistas que visiten un determinado lugar con el fin de facilitar su decisión de viajar, facilitar su estado y disminuir el riesgo de experiencias. Actualmente es una actividad estratégica para el éxito de las empresas. Se expone algunas reflexiones sobre la importancia de la organización para la gestión de la información, así como sobre el lugar que ocupa el profesional de la información, tanto la organización como la gestión. Finalmente se presentan algunos de los beneficios que genera una adecuada gestión de la información, el conocimiento de las organizaciones. Acuérdense que más que nada esto se está reivindicando o se está enfocando mucho a lo que es el sistema operativo de las empresas, ¿no? Bueno, cómo funciona cada una de ellas y qué pasos tienen que llevar para poder sacar adelante. Bueno, aún es con la número 3. Creo que fue. ¿A quién le tocó la 3? Creo que fue Nery. ¿La 4? ¿A quién le tocó la 3? Ok, bien. Sí, nos vamos a saltar a Nery porque él está en el trabajo, ya me comentó. Bueno, saqué los conceptos de recursos humanos a nivel general y en el sector turístico que sí hay una diferencia. Voy a exponerlo solamente en el sector turístico, ¿verdad? Ok. Sí, y ahorita comentamos el otro si lo tienes también ahí. El personal juega siempre un papel fundamental en cualquier empresa, tanto es así que suelen depender las operaciones y procedimientos relativos a la actividad empresarial o por lo menos de supervisión. En el caso de industrias con producción tecnológica, siendo los recursos humanos los responsables de la elaboración, así como de la calidad del producto. La principal diferencia entre el sector turístico y el resto de industrias es que la producción del servicio y el consumo del mismo por parte de clientes se posen simultáneamente y en el mismo espacio, dejando poco o ningún margen para el error en el proceso de servucción. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Ya que cualquier desviación. Servucción. ¿Ser? ser, luego V, U, opción ser, opción dice la producción de un servicio dice, ya que cualquier desviación por norma general se detecta por el cliente creando en el sentimiento de insatisfacción hacia el producto, la empresa o el servicio recibido ante tales circunstancias las empresas del sector turístico deben asegurarse de tener a los perfiles más óptimos como personal de contacto aquel que va a interactuar con los clientes en el proveimiento de servicios para garantizarles la mejor experiencia posible, la adaptación de los recursos humanos, necesidades y tendencias del sector turístico o la preparación para afrontar los horizontes no pasa necesariamente por cambios estructurales ni renovación de plantilla, la formación continua es la mejor opción para mantener a nuestros recursos humanos y por lo tanto nuestra empresa turística actualizada en técnicas y herramientas de gestión así como mantener una constante en crecimiento vinculado a la actividad del propio sector Exactamente eso es Ok y servicción más que nada ese es un se trata se utiliza en la gestión empresarial más que nada esto sirve para ofrecer un servicio es el modo es un proceso productivo eso significa servicción primera vez que escuchas esa palabra excelente ok seguimos con la la otra definición que hayas encontrado ok este lo otro pues es recursos humanos lo que es el departamento de recursos humanos completa ¿verdad? dice el departamento de recursos y ahora es de una empresa encargada de realizar la gestión de todo lo que tenga que ver con personas que conforman la planilla laboral es decir el capital humano las actividades realizadas por este departamento son diversas pero su finalidad es organizar y maximizar el desempeño de todos los colaboradores de la empresa mejorando así su productividad en ocasiones este concepto se le abrevia de diversas formas RRH o HR por su término en inglés también es importante mencionar que algunos profesionales han sugerido llamarle a este departamento de diversas maneras gestión de personal people and happiness entre otros como tal de dejar en claro la función de que realiza el área de recursos humanos este departamento tiene un impacto sobre la empresa muy significativo ya que todas las acciones que se realizan van directamente sobre las personas que trabajan en ella en esta área tiene la facultad de llevar a cabo funciones como las que se presentan a continuación convocatorias y reclutamiento de inversión de personal formación integración al equipo de trabajo feedback o retroalimentación contratos gestión de nóminas incentivos al personal que nunca hay asegurar la comunicación incentivos y felicitaciones dice son muchos detalles de contar con un área de RH para empezar se crea identidad como empresa una cultura y se logra que los empleados marchen en la misma dirección bueno aquí enlistamos algunos de los elementos según aquí sí según aquí supuestamente en lo que son las empresas existe recursos humanos ¿no? pero a veces digamos que sí está bien esa área de una empresa pero en ocasiones a veces recursos humanos no es tan tan viable como nosotros pensamos ¿no? porque a veces suelen suceder diversas cosas en cuestiones de laboral que recursos humanos no puede digamos que asimilar bueno muy bien muchachos muy bien investigado bueno vamos a verlo seguimos con esto de lo que es de los negocios todo esto viene en cuestión de negocios viene viene de la mano ok estamos con lo que es la reingeniería ¿qué es la dinámica de los negocios? la reingeniería más que nada como muchos sabemos es una actividad novedosa puede ser ¿cómo qué? la transformación moderna la reestructura el nombre la meta en sí misma aumentar la capacidad de competir en el mercado y en el mejoramiento de las operaciones de negocio ¿sí? bueno va la tarea para la siguiente semana esta va a ser de forma individual pero son temas que ustedes me van a exponer y los vamos a ir dialogando como el tema que dialogamos con el compañero ¿qué pasó hace ratito? ¿no fue Miguel? se los voy a ir asignando a cada uno de ustedes ¿sí? el primero va a ser para Omar el tuyo va a ser el primer tema que te voy a asignar para la siguiente semana es visualización y simulación de los cambios propuestos ese tema nada más es para ti individual ¿lo vas a hacer? permíteme un segundo si me la puede repetir por favor Sí voy permíteme un segundo hasta el honor Gracias. Perdón. Es análisis del impacto, no, es visualización y simulación. Visualización y simulación de los cambios propuestos. Gracias, maestra. Visualización y simulación. Andrómeda. Sí, maestra, aquí estoy. El tuyo va a ser utilización de los modelos sobre una base, sobre una base continua. Es el temario que nos había dado en un inicio, ¿verdad? Ajá. Ese es como el punto seis, me parece, ¿verdad? O es un subtema del cinco. Cuatro, cinco. Sí. Seis, es un subtema del cinco. Ajá, es un subtema. Ok, utilización de los modelos sobre una base continua. Ajá. Miren, chicos, si no lleguen a tenerlo para que lo hagan en cuestiones de PowerPoint, lo pueden hacer en su cuaderno, lo pueden escribir en su cuaderno y ya lo pueden redactar en la clase en su cuaderno. Siempre y cuando manden el screen y todo, ¿ok? Para cuando lo pida. Vámonos. Maestra. Mande. Maestra, yo le, yo le, la semana pasada yo le mandé una tarea, no la hice en PowerPoint, la hice en Word. Ajá. Y nada más eran los primeros tres temas porque eso fue lo que yo entendí que nada más eran los primeros tres, tres temas del temario que nos había dado. Ajá. Entonces, eso fue lo que, lo que mandé. Sí, sí, sí le llegó, ¿verdad? Sí, de hecho, sí, a mí me llegan las tareas. Yo las regreso. Sí, gracias. Les devolví calificaciones, creo. Vámonos con, eh, Cristel, Denise. Sí, maestra, dígame. Asociación de los parámetros. Sí. Administrativos de la empresa. Esos son los temas que vienen en, en lo que se está viendo. Ahora la siguiente. La siguiente va a ser para Miguel Pérez. Ah, Miguel ya pasó. Bueno, esto va a dejar. Sí, Miguel ya pasó. Eh, Guadalupe Zapata. Ah, no, a mí no me dio. A mí no me ha dado tema. ¿Quieres tema? ¿Otra vez? No. No, bueno, vamos Miguel. Pues bueno. Ok, Miguel. Este va a ser para ti. Va a ser metodología para la reingeniería. Ok. Les estoy asignando de una vez sus temas para que los tengan. Eh, Noemi. Sí, maestra. El estudio va a ser. El estudio va a ser. Determinación de metas. ¿Ricial? No, es determinación de metas y una nueva posición en el mercado. Ok. 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 Vámonos con Guadalupe. Presente, maestra. Para ti, Guadalupe, va a ser la siguiente. Establecer un nuevo ambiente empresarial. Estos son subtemas. Estos son subtemas. Estos son subtemas de ellos. Ok, maestra. Gracias. Estos sonidos. Pero ¿saben qué? A Nery lo debía haber puesto primero porque él entra a trabajar. Omar, te cambio la de visualización y simulación de los cambios propuestos y se lo voy a dar a Nery porque Nery entra a trabajar temprano. ¿Ok? Sí, está bien maestra. Y ahorita te doy el tuyo. Los tuyos van a ser Omar. Elaboración del diagrama de negocios. Ok, nada más faltarían este tres temas más. Ya los vamos a ver conforme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, ok, están los siete. No sé quién le falte. Miren, esos temas los vamos a ver la semana que viene. ¿Cómo los voy a querer? ¿Mandé? De asignarle, falta el compañero Víctor. Víctor, ¿verdad? Ok, vamos a ponerle a Víctor. El de Víctor será rediseñar, rediseñar, utilizar el diagrama como modelo. Víctor. Rediseño. Utilizar el diagrama como modelo. Ok, ¿cómo voy a querer estas, estas, este, estas investigaciones de cada uno? Voy a querer que lo hagan en diapositiva. Si en algún caso no tienen la computadora, no tienen el instrumento para trabajarlo, háganlo en su cuaderno. realícenlo como que si fuera una presentación de dos, tres, cuatro, cinco hojitas con toda la información que busquen y en su caso ya que las tengan le toman el screen y lo suben. Si no lo tienen para hacerla en presentación. Si tienen para hacerla en presentación, pues ya lo hacen en presentación en PowerPoint y lo vamos a, ¿qué? A ir mirando cada uno de los temas, cada participación de cada uno de ustedes. dependiendo del desenvolvimiento que tengan en cada presentación como la de su compañero que estuvo también hoy, hoy, este, presentando, hablando, yo voy a ir con ustedes así como fui a la par con su compañero. Él está explicando, él está diciendo su tema y yo voy explicándolo el tema relevante en lo que se está hablando, ¿ok? Así lo vamos a trabajar. Y ya los últimos temas ya los vamos a ver de qué forma los repartimos o yo los hago y ya las ponemos a hacer, ya los ponemos para trabajar. ¿Ok, muchachos? Porque también dice vamos a buscar un ejemplo de utilización de reingeniería en ciertas áreas. Eso ya va a ser ya lo último, este, que es lo que vamos a buscar. Son ejemplos que vamos a buscar. Por eso estamos, estamos más que nada viendo cómo va cada uno de los procesos. Ya cada uno de los procesos ya después vamos y vamos a buscar un modelo. Cualquiera que ustedes puedan encontrar, el modelo que ustedes encuentren lo vamos a ver, va a ser en distintas áreas. Se puede decir que la reingeniería, como les comenté, no solo está en una sola área, está en diferentes áreas. ¿Ok? Entonces, esos son todos los temas. Si no se alcanzan a ver la siguiente semana, aunque no creo, no creo que los alcancemos a ver, pero sí van a estar para la otra semana. Los que no logren pasar, van a pasar la otra semana. Son todos los temas que había. Todos los subtemas, más que nada. Por eso estamos los puntos, más que nada, ¿cuáles son los puntos que se llevan? ¿Ok? Acuérdense que también mucho les he mencionado que el término de reingeniería, como bien decíamos, es un proceso de negocios que es un producto de trabajo. También es una parte compleja de una de las decisiones más deliberadas y del estado y de evolución también. También nosotros necesitamos definir lo que es el posicionamiento y de la reingeniería. Más que nada, ¿qué es para evitar? Es mejor, como les digo, el proceso de rediseño de trabajo de negocios a la implementación de nuevos diseños. Es importante implementar cada uno de ellos en el posicionamiento y cada determinado. Bueno, muchachos, ¿saben qué? Vamos a cortar la clase aquí porque se me está yendo mucho, se me baja mucho la luz y si se me va la luz se me va de todo. ¿Ok? Por eso ya les destiné cada uno. Entonces, nos vemos la próxima semana, chicos. Sean claros en sus temas, traten de si pueden encontrar un ejemplo de ello, pues estaría perfecto. Si no, la información que encuentren. ¿Ok? Ok, maestra. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene para terminar. Voy a asignar la pestaña. Donde yo asigne la pestaña, hay cada quien va a subir su tema. ¿Sí? Ok, ok. Sí, maestra. Ok, hasta la próxima semana, es que estén bien, cuídense y pues estamos en juego del día. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Ah, otra cosita antes de que se me vayan. Lo que buscaron ahorita, lo que buscaron ahorita, cada uno lo va a subir al, es de información me la va a subir, esa es tarea de clases. Nada más lo voy a poner como tarea de clases. Ya es muy independiente cada uno de lo que la información que busco. Bueno, entonces ahora sí nos vemos la próxima semana. Bueno. Gracias, bye. Hasta luego, bye, cuídense todos. Adiós. 6 12 17 Gracias.